San Juan Totolac, municipio perteneciente a Tlaxcala, está de fiesta. Este 24 de junio es la fiesta alusiva al santo patrono de esta comunidad, San Juan Bautista. Esta festividad es conocida como la fiesta grande, ya que en el mes de enero, el tercer domingo de enero, se celebra el dulce nombre de Jesús, se podría llamar que es la fiesta chica. Pero es este día 24 de junio cuando se celebra la festividad, nacimiento de San Juan Bautista. La noche del 23, los fieles católicos que acuden a misa celebran de una forma sin igual, arrojando desde el alto de la iglesia globos de papel de China que son elaborados por una zona a mano, la del profesor Liborio González. Lo introdujeron los pirotécnicos por organización de los panaderos. Esto lo trajeron los panaderos, contrataron a los juegos pirotécnicos y las personas les trajeron los globos como una pequeña diferencia de los juegos artificiales. En su memoria, el profesor Liborio recuerda que desde niño elaboraba estos globos en compañía de sus amigos de la infancia, siendo que poco a poco le llamaría la atención la elaboración de estos globos para elevarlos en la fiesta de San Juan Bautista. Nos cortábamos y empezábamos a hacer nuestros globitos, los demás compañeros, y así fuimos aprendiendo. A la edad de 7 años empecé a echar los globos, los hacíamos primero con las hojas de cuaderno, luego ya fue con papel de estraza, con el periódico, y cuando ya tuvo uno dinero para comprar el papel de China, pues ya se, en ese entonces costaba 10 centavos. Y es que el papel de China de diversos colores, resistol, alambre, la cera para hacer la esponja que encenderá el papel, es lo básico que necesita el profesor Liborio para elaborarlos, los cuales primero inició haciendo 10, 20, y luego fueron más hasta llegar a los 200. Lo único que sí, ahora sí el único que soy, que hace, que los regala, que los regala a nadie, aquí en el pueblo de Totolac, nadie regala a nadie, no hace nada a nadie. Para esta noche de 23 de junio, el profesor Liborio regalará 1,500 globos repartidos uno a uno a personas que lleguen a misa. La elaboración comienza en casa desde el mes de octubre, siendo cada mes donde hasta la fecha que se van haciendo distintas cosas para que este viernes se eleven e iluminen el cielo de Totolac, siendo esta ya una tradición de años. Fue en el 12, en el 13, fue en el 12, fue cuando los empecé a hacer, los 200 globos, y llegaron, llegaron las personas, los dimos, y fue un espectáculo maravilloso, y de ahí nació, al año fueron los 400, 500, 600, 800, mil, hasta ahorita en la actualidad son 1,500. Elaborar y regalarlos es una manda, en su mente evocan los recuerdos de su niñez y desea que esta tradición siga por años, por lo que no importa trabajar de noche con el objetivo de que Totolac se ilumine con los globos de papel de China. Me siento orgulloso porque no dicen el Iborio González, no dicen el profesor, dicen en Totolac, vamos a Totolac, ¿cuándo van a ser los globos? Con imágenes de Areli Domínguez, a Mauri Jiménez, Mecanoticias Puebla.